Pa, hey pa, mírame, ¿estás bien? No, tengo que ir a encontrarme con Nadia. Claro, claro, pero ¿no crees que deberías cambiarte antes de ir a verla? Tienes razón. Tranquilo, por favor, déjame bañarte. Hoy viene Vanessa. ¡Feliz cumple! ¿Cuántos años cumple? Estoy cumpliendo 18. Es muy chiquita para ser tu novia. ¡Ah! Me inventes, es Vanessa, tu nieta. Vanessa es más chiquita, tiene como 12 años, ¿no? I don't think he knows who I am anymore. No, of course he does. He still loves you. He just needs reminders, that's all. Reminders. Yes. ¿Es there a difference? El pastel puede esperar.